A golpes fue agredido un policía de la Comisaría de la Policía Vial por un sujeto que se disgustó porque la grúa se llevaría a su vehículo. La dependencia informó que el uniformado realizaba su trabajo en el cruce de las calles San Gabriel y Lázaro Cárdenas, en donde se encontraba la camioneta Toyota Ilux en color negro, la cual estaba estacionada en un lugar prohibido, por lo que la gente solicitó el retiro del vehículo con el apoyo de una grúa. Mientras se realizaban las maniobras correspondientes, apareció un hombre que dijo ser propietario del vehículo, mismo que se molestó y le arrebató las llaves al conductor de la grúa, por lo que ante la situación, el policía le hizo un exhorto verbal al hombre pidiéndole que dejara de agredir al grullero. El propietario de la camioneta hizo caso omiso y comenzó a atacar a golpes al oficial, generándole diversas lesiones en el rostro, por lo que se le solicitó apoyo a otras unidades. Tras aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Estatal por las lesiones que le ocasionó al agente vial, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.